45 expresiones básicas y útiles del inglés. Si eres una persona que está comenzando tu camino de aprendizaje con el inglés, este vídeo es para ti. 45 más 5 bonos al final de este vídeo, más 5 expresiones completamente como un bono para ti. Así que comenzamos inmediatamente con Hi, Hey y Hello. Hi, Hey y Hello corresponde evidentemente al saludo. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre decir Hi, Hey y Hello? Básicamente significan lo mismo que es hola, ¿cierto? Hola en español. Ahora, sin embargo, el primero y el segundo tienen la connotación un poquito más de informal, mientras que la de acá es un poquito más formal y decir Hello se puede aplicar para todas las situaciones, mientras que Hi y Hey vas a utilizarlo en ambientes más informales. Si tú estás, por ejemplo, en una reunión de negocios, es preferible saludar con Hello. Si estás entre amigos vas a decir Hi o Hey sin ningún problema. Obviamente que todo esto tiene una flexibilidad esencial, una flexibilidad por defecto, porque evidentemente si estás en una reunión de negocios, pero el ambiente es distendido, entonces puedes usar Hi o Hey. Todo va a depender de tu personalidad, todo va a depender de cómo es la situación. Hello, por otra parte, funciona perfectamente en ambientes más formales, como ya dije, ambientes de negocios, una entrevista de trabajo, una conferencia, etcétera, etcétera. Ambientes académicos. Y luego la pregunta, How are you? Evidentemente que desconocemos que significa cómo estás tú. How are you? How are you? Una forma más informal sería decir How are you doing? How are you doing? How are you doing? Repite conmigo. How are you doing? Ok. Es como decir, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? How are you doing? Literalmente no te, digamos, no te marees intentando pensar literalmente cómo estás tú haciendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? How are you doing? Eso es lo que significa. Luego la respuesta, I'm fine, con la contracción, evidentemente aquí, I am. Para todos aquellos que están en básico, les va a servir esto. I am fine. Yo estoy bien. O también una forma muy cotidiana, es decir, doing fine. I'm doing fine or simply doing fine. All right. So you can say, how are you doing? And you can say, I'm fine or doing fine. Ambas están correctas. Ahora los saludos, puede ser esto en correo electrónico, puede ser en persona, verbalmente puedes decir lo siguiente. Good morning para decir buenos días. ¿Ok? Good morning. También he escuchado decir good day. Hey, good day. ¿Ok? Como sinónimo de good morning. Luego, cuando pasas, cierto, el mediodía, se dice good afternoon. Good afternoon. Ahí está para después del mediodía y saludar. Good afternoon. Posteriormente, cuando ya está anocheciendo y estás saludando, dices hi, good evening. Hola, buenas tardes. En algunos lugares donde la tarde es tarde noche, también se puede decir good evening. Por ejemplo, en lugares del sur, en Sudamérica, bastante del sur de Sudamérica, como Argentina, como Chile, donde oscurece muy temprano, pueden ser las 7 de la tarde, pero ya está oscuro. Entonces tú dices good evening. Y hay otros lugares, como por ejemplo el Caribe, donde a las 7 o 6 de la tarde no está para nada oscuro, está plena luz del día. Entonces, ahí va a depender de la luminosidad. Y para despedirte dices good night. ¿Ok? Good night. Buenas noches. Igual que el good evening de arriba, que es buenas noches, pero ahora para despedir. So you say goodbye at night. You say good night. Or have a good night. Have a good night. Que tenga buena noche. Esta es un poquito más formal porque dice que tenga usted una buena noche. Have a good night. O simplemente good night. Bye. Te estás despidiendo. Estás diciendo bye bye, pero en la noche. ¿Ok? El good evening, por otra parte, es buenas noches, pero para saludar, para decir hi, no para decir bye, pero de noche. Luego, have a good one. Este es bastante cotidiano, bastante cotidiano en los Estados Unidos, sobre todo en la zona sur de los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos. No se escucha mucho. Have a good one. ¿Ok? Have a good one. Esto es one como el número uno, ¿cierto? Have a good one. Que tenga un buen día. Que tenga una buena noche. Have a good one. Se escucha muchísimo. Sigamos entonces ahora con las despedidas. Bye, por supuesto. Adiós. Bye. Adiós. O goodbye. ¿Cierto? Para decir chao, adiós. Hasta luego en el sentido de bye. Bye bye. Chao chao. ¿Ok? Bye o goodbye. ¿Diferencia entre una y otra? Ninguna. Básicamente puedes usar en tanto formal como informal estas dos expresiones básicas. Luego, para decir te veo, te veo, puedes decir see you. También see you. Es como decir nos vemos. Nos vemos más tarde. See you later. See you later. Nos vemos más tarde. Esto dice literalmente. See you. Te veo later. Más tarde. See you later. Luego, si quieres hacer una pequeña variante y decir nos vemos pronto, con el adverbio pronto, en vez de tarde, el adverbio tarde o el adverbio pronto, tú dices, no, see you soon. See you soon. Repite conmigo. See you soon. Nos vemos pronto. See you soon. O hablamos pronto. Hablamos pronto. Nos estamos hablando. Talk soon. Bye bye. Talk soon. Puedes decir eso sin ningún problema en un ambiente bastante distendido e informal. Talk soon. Bye bye. Talk soon. Hablamos pronto. También otra forma muy cotidiana. Till we meet again. Decir hasta que nos veamos, hasta que nos reúnamos nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Till we meet again. Till we meet again. Repite conmigo. Till we meet again. Till we meet again. Nos vemos pronto. Nos juntamos pronto. Till we meet again. Aquí, perdón, nuevamente. Again. Pronto es soon. Ahí está mi equivocación. Soon es pronto. Again es nuevamente. Till we meet again. ¿Ok? Ahí está. Take care es decir, en español, tal como que decimos, cuídate. Cuídate. Take care. Take care. Y luego los agradecimientos. Tenemos el thank you o thanks. ¿Ok? O el thank you very much y el thank you so much. Hay algunas diferencias entre unos y otros. No es lo mismo porque el thank you se usa en ambientes tanto informales como formales. Mientras que el thanks con la S acá. Atención. No es thank solo. Si vas a usar el thank solo. Si vas a usar el thank solo, debes poner el thank you. ¿Ok? Si va la K final sin la S, debes ponerle el you. Thank you. Pero si quieres sacarle el you, entonces dices thanks. Thanks con la S allí. Mira la Z. Thanks. Saca la lengua. Thanks. Very good. Y luego tenemos el thank you very much, que es muchas gracias. Literalmente, muchas gracias. And thank you so much, que significa muchísimas gracias. Entonces hay una graduación de la intensidad del agradecimiento. Por una parte, thank you y thanks. Nivel uno de intensidad. Luego el thank you very much. Muchas gracias. Segundo nivel de intensidad en tu agradecimiento. Y thank you so much, que es el tercer nivel de intensidad en tu agradecimiento. Luego tenemos la expresión básica. It's nice to hear from you. Nice to hear from you. Es un gusto oír de ti. Es un gusto oírte nuevamente. It's nice to hear from you. It's nice to hear from you. Tanto que puedes usar el it's, como puede que no lo uses. Alright. So you can use it's or simply you can omit it. Puedes omitirlo. And you can say nice to hear from you. Y está very good. ¿Ok? It's nice to hear from you o nice to hear from you. Oh, qué gusto escucharte. Eso es lo que significa literalmente. Luego, una cosa que confunden mucho los estudiantes básicos es el welcome y el you are welcome. Welcome es literalmente bienvenido. 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 Sea usted bienvenido a mi casa. Welcome to my house. Bienvenido. Sea usted bienvenido a mi estudio. Welcome to my studio. Tú estás dando la bienvenida, la bienvenida a una persona a algún lugar. Pero si alguien te dice a ti thank you y tú quieres decir de nada, de nada, no hay por qué, entonces tú vas a decir you are going to say you are welcome. No vas a decir welcome. If somebody says to you, si alguien te dice a ti thank you, you are going to say you are welcome. Entonces tú me dices thank you teacher y yo te voy a decir you are welcome. Ok, very good. Pero no te voy a decir welcome. Welcome es para dar la bienvenida a un lugar cuando alguien llega. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a ver las siguientes expresiones. What's your name? What's your name? Perfecto. Todos conocen esto con el apóstrofe que es what is your name? Nadie habla así prácticamente what is your name? Todos dicen what's, 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 what's. Repite cinco veces. What's, 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 what's. Aquí tenemos entonces el linking de la T con la S y es tz 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 acá y no acá, sino que se va hacia el final. Where are you from? De donde eres tú? Aquí está ocurriendo un fenómeno que se llama la eyección de la preposición donde va desde aquí hasta el final y es algo que vemos con mucha claridad en English Learning Formula en el curso completo. Luego, where do you work? Where do you work? Significa donde tú trabajas. Donde trabajas? Where do you work? What do you do for a living? Qué haces para ganarte la vida? Eso es una forma diferente de decir en qué trabajas. Qué haces para ganarte la vida? What do you do for a living? Profesor, pero aquí dice qué haces tú por una viviendo? No, pues lo que pasa es que aquí el ing, el gerundio, está siendo utilizado de forma avanzada. Temas que también, como este otro de acá, tema avanzado, vemos en profundidad en los 44 módulos de English Learning Formula y los 10 meses que dura este programa de estudio. Ok? What are you studying? Aquí el ing sí está siendo utilizado como el gerundio, como la forma no personal del verbo. Qué estás tú estudiando? What are you studying? Ahí está literal. Qué estás tú estudiando? What are you studying? Ahí no hay ningún problema. Posteriormente, see you tonight. Te veo esta noche. See you tonight. See you tonight. Si estás en el trabajo y quedaste de reunirte con alguna persona en la noche, dices hey, see you tonight. Nos vemos a la noche. Tengo una fiesta, tengo un asado, tengo una reunión en mi casa. See you tonight. See you tomorrow. Por otro lado es nos vemos mañana. Aquí tenemos los adverbios, los adverbios de tiempo. Tonight, tomorrow, next week, next year, etc. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Tonight es esta noche. Tomorrow es mañana. Next week es la próxima semana y puedes cambiar el week por el next month y te va a quedar see you next month que va a ser te veo el próximo mes y see you next year, te veo el próximo año. Luego el excuse me y el I'm sorry son diferentes claramente porque por una parte el excuse me es cuando usted dice por buenos modales, disculpe, me da permiso para pasar. Excuse me. Disculpe, puedo ingresar. Excuse me, may I come in. Excuse me, may I go to the bathroom. Si estás por ejemplo en la escuela y le pides permiso al profesor para ausentarte e ir al baño. May I go to the bathroom, please. Excuse me, es decir el disculpe. Si tú estás caminando y necesitas pasar y tú le vas a decir no, no vas a decir I'm sorry, I'm sorry, no, vas a decir excuse me y pasas, cierto, porque tienes poquito espacio. En cambio cuando tú cometes un error, cometes una equivocación, cometes algo que ofendes a una persona, que le haces daño a una persona y esa persona estaba contigo un poco sentida, tú le vas a decir entonces I'm sorry, I'm sorry, my mistake. I'm sorry, please. Lo siento. Eso es lo que significa lo siento. I'm sorry. No es perdóname. Perdóname es forgive me. Es diferente. Forgive me o I'm sorry no son lo mismo. Forgive me es la expresión perdón. Perdóneme. I'm sorry es lo siento. Luego Can you help me with my English? Of course. Por supuesto. Ok, ahí está. I don't know por otra parte significa no lo sé. I don't know. No lo sé. I don't think so. Es el equivalente a nuestro no lo creo. No lo creo. En realidad aquí el verbo think es el verbo pensar. Literalmente significa no lo pienso. I don't think so. Do you think it's going to rain tomorrow? Do you think it's going to rain tomorrow? I don't think so. ¿Crees que va a llover mañana? I don't think so. Y I hope so. Eso espero. Eso espero. I hope so. Please, por favor. Y come on. Eh, vamos. Come on. I know you can do it. Yo sé que puedes hacerlo. Come on. Excelente. Ahí están los 45. Los 45. Pero te voy a regalar 5 más que son de este video para ti. Recuerda, recuerda, puedes descargar la app en App Store y Play Store. App Store para Apple y Play Store para Google. Very good. Y luego, good luck significa buena suerte. Never mind. No importa. I don't care. No me importa. It doesn't matter. No importa. That's interesting. Esto es interesante. Bien. Amigas y amigos, espero que les haya gustado mucho este video respecto de las 45 expresiones básicas y útiles. Espero que te guste este video. Compártelo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y muchas gracias. Chau, chau.